¿Qué es la detención de Carlos Reja? Hay que resaltar el trabajo que viene realizando la institución policial junto al Ministerio Público Fiscal con reuniones periódicas analizando diferentes líneas investigativas que tuvieron como trabajo sobre vuelo de drones, tareas de inteligencia, seguimientos, allanamientos, detenciones, cotejos de información también con nuestros especialistas. Y con el Ministerio Público Fiscal también hay un importante trabajo que se ha venido realizando. También hay que sumar el esfuerzo y agradecer también a las fuerzas federales que estuvieron trabajando en esto, a las policías de las provincias vecinas con las cuales veníamos trabajando diferentes tipos de líneas investigativas. Hasta Interpol ha trabajado en esta captura de esta persona de manera coordinada, por supuesto, con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia. Decir también que esta comisión policial y bien disponga la justicia tucumana va a partir en la búsqueda de este evadido y ya recapturado rejas para, reitero, ponerlo a disposición de la justicia y para poder ser alojado en el penal de Villorquiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!